El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 9 de noviembre celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán construida por el emperador Constantino en honor de Cristo Salvador como sede de los obispos de Roma Basílica significa Casa del Rey De varias maneras se suele denominar este templo Basílica Constantiniana del Salvador y de San Juan de Letrán Es la catedral del Papa que al tomar posesión de ella muestra el supremo poder o potestad eclesiástica de Roma y del mundo Por ello a esta Basílica se le llama a sí misma en la escritura de su fachada Madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe El nombre de Letrán viene del palacio que tenían los Laterani en el monte Celio desde el siglo I A quienes la autoridad confiscó sus bienes por atreverse a conspirar contra Nerón Parece ser que pasó a ser propiedad de Fausta, la esposa de Constantino Aconsejada según dicen por ocio de Córdoba Lo donó a los papas para su residencia habitual Como de hecho lo fue a través de bastantes siglos hasta el periodo de Aviñón Se sabe que ya en el año 313 hubo en ella un sínodo Porque la esposa de Constantino lo cedió al Papa Milcidiades Que el Papa Damaso fue ordenado en ella y que se dedicó el día 9 de noviembre del año 324 Dándole silvestre el título de El Salvador Este augusto templo ha sido la sede de muchos concilios, más de 25 Desde el siglo IV al XVI y de ellos 5 han sido ecuménicos Allí se firmó ya en tiempos más cercanos el Tratado de Letrán el 11 de marzo del año 1929 Esta basílica podría contar una larga serie de historias de virtudes Pero también habla de sacrilegios, saqueos, incendios, terremotos e incluso el abandono de sus papas Sobre todo en el tiempo del destierro de Aviñón Cuando su consagración se dedica a Dios y a su culto Se indica que pasa a ser propiedad y sede de la majestad divina Con esa ceremonia se indica que pasa a ser la morada de Dios entre los hombres Es como si el mismo Dios quisiera darnos a entender que por medio de todo el culto que allí se realiza la misa Que es el sacrificio redentor de la cruz con los sacramentos Con la escucha de su palabra que se hace actual por la predicación Quisiera recordarnos su vehemente deseo a los hombres de incorporarnos a él Haciéndonos piedras vivas, bien unidas por la caridad de su esposa mística, la iglesia Como piedras físicas que se unen en la construcción material de la basílica De hecho, esta idea ya está expresada en el Apocalipsis cuando presenta a la Nueva Jerusalén Y, ¿por qué no decirlo? La basílica con su grandeza y su miseria es también un símbolo de que la iglesia de todos los tiempos Donde hubo, hay y habrá persecuciones y flaquezas Intereses humanos y divinos, política, arte, espíritu, dogma y santidad En este día de celebración en toda la iglesia latina Que es signo del amor con el romano pontífice Te pedimos Señor que podamos vivir en unidad y en obediencia al Papa También en este día la iglesia recuerda a Santa Isabel de la Trinidad San Orestes de Capadocia Beata María del Carmen del Niño Jesús Beato Luis Beltrame Beata María del Carmen del Niño Jesús